Hola amigos de Cocinando al Gosto, hoy vamos a preparar un búho de chocolate, miren así nos va a quedar, los ingredientes son lunetas, galletas y chocolate, miren. El primer paso va a ser separar las galletas con cuidado, para que no les salga con toda la vainilla acá o un pedazo acá. Entonces, si no les queda pueden agarrar otra y la pueden despegar despacito. Miren, la voy a despegar, miren así tiene que quedar. Miren, esta es la base, recuerden colocar chocolate aquí. Miren, ahora sí le vamos a poner los ojos, que quede bien pegadito. Así. Miren como queda. Y yo le voy a poner así. Miren, díganle a su mamá que partan una galleta a la mitad y le ponemos las orejas. así. Así. Y la nariz aquí. Así. Y miren como nos quedó. Miren, ustedes no partan las galletas porque se pueden cortar. Mejor diganle a su mamá que partan una galleta. Miren, ya tenemos aquí dos, uno le voy a dar a mi hermanita y yo nomás le voy a comer un ojo. Mi abuelita un día nos hizo uno, mmm, muy rico. Un día mi abuelita nos hizo uno, tuvimos una fiesta y a mis amigos le encantó. Miren. Es todo amigos de Cocinando el Gusto, hasta la próxima, bye. Sincronización Andrea Oroz. García Peña. Levantado de la A divide entre el templo y la guía, En el mundo, cerro, 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 cerro. Una montana de las. Estas montajas. Esas montajas. En el mundo, cerro, cerro. Las montajas. Cerro. Cerro. Gracias por ver el video.